Don Héctor Eli, ¿usted lee yo quién y qué hoy? Por ahí la leo a veces, de vez en cuando, ¿por qué? ¿Quién y qué pasó? No, porque es que allí están diciendo que están pensando jugarse en trasladar este programa al horario de la mañana. Sí, puede ser, si pagan el doble, sí. Pues lo dejamos grabado en la tarde y que lo pasen en la mañana porque madrugará la mamá de Mandaraque. Ahora nos estamos acostando. Lo que le hizo al grupo prisa que lo sacaron. Hola 519, saludamos a nuestro compañero Morales. Modesto, ¿cómo le va? Hoy dice que ya se rebotó el hombre. ¿Sí? Sí, allá. Es el cabo. Cuéntame en eso. Somos conocidos, no somos compañeros. Ah, bueno. Hombre, pero es de malas, ¿sabe que Morales es de malas? Sí, sí, Doc, ¿por qué? Porque siempre estuvo anhelando en esta emisora, en esta cadena, estar en el horario matinal. De la mañana. Sí, él esperaba reemplazar a Arismendi o a Julio Sánchez. Sí. Y en el desespero y la impaciencia se fue a buscar su horario matinal. Y se abrió el espacio. Y ahora se abrió el espacio matinal en la W. Sí. Y mire usted. Y es lo que no hemos llegado nosotros todavía. Consulté con un evidente y me dijo, vete porque ese espacio nunca lo van a desocupar. Y precisamente lo desocuparon. Eso era para usted. Bruja imbécil. ¿Quién le manda a creer en bruja? Eso le pasa. Las hay, las hay. Muy de mal. Pascal, pero muy de mal. Eso grave. Qué chimba de adivina, pues. ¿Pero qué fue lo que le pasó esta mañana? Los cogí a los tres. ¿A quiénes? A Rivas, a García y a Triana. ¿A sus operadores? Sí, los muchachos que tengo ahí sentados. ¿Y qué les dijo? Y les dije, Rivas, García, Triana, con ustedes tres no se hace uno. Y les volteó la espalda. Hagan como yo, yo trabajo sin equipo. Y les volteé la espalda. Ah, ya. Y se me quedaron mirando la espalda. Sí. Y yo que tengo una espalda. ¿Cómo? Y me preguntaban que cómo me ha ido. Sí. Veo que me fui yo y no aprendieron de mí cómo preguntar correctamente. Ah, sí. Se dice, Néstor, ya eres el rey de la mañana. Y yo modestamente digo, yo siempre he sido el rey. O mejor, un príncipe. Sí. También escuché que a Julio le dio tan duro mi salida de caracol que por eso los va a dejar. No, sí, sí. Se va para una cadena que no puedo dar el nombre, solo las iniciales. RCN. Sí, sí. Hay que se vaya para la FM. Yo creo que el de Ardila dijo, ya que no nos pudimos traer a Risa Loca, traigamos ahí cualquier cosa. Y llevaron a Julio. Sí, sí, sí. Yo sabía que les haría tanta falta, pero no para que en señal de protesta Julio renunciara. Sí. Gabo, ¿estás ahí? Sí, señor. Bécil. Se me salió mi ADN. Risa Loca, Pascual y Gabriel, con ustedes tres no se hace uno. Esa es mi frase de hoy. Así como se me ocurrió inventarme Hora 20. ¿Usted insiste que inventó Hora 20? Yo lo inventé, yo inventé prácticamente la radio. Ah, ya. Y me inventé un programa por las tardes que se llama Voz Populi, que es como con humoristas, por llamarle de alguna manera, y con un conductor. Ahora se me ocurrió anoche, cabilando, inventarme un programa para los sábados a la una de la tarde, donde se hagan charlas con exfutbolistas. Ah, ¿sí? Sí, el programa se llamaría Chocolate Blue. Ah, muy bien, muy bien. O de pronto Café Blue, una de las dos. Café Blue. Estoy en esa disyuntiva. Café Blue o Chocolate Blue. Pascual. Sí. Imbécil. Hasta luego, señor. No he podido controlar mi ADN. ¿Será que me devuelvo, Hernán? No, ya. Ya perdió el... Pero fíjese, ya sabía lo de malas el hombre. Uy, que hubiera asegurado su reino. Imagínese, además se podría haber hecho un programa igual, con cierto tono, como el que indudablemente tiene Julio. Claro. En todo caso. Pero me devuelvo, yo tengo el carro para que haga qué. Y la silla, ¿no? Y la silla ergonómica. Claro. Alexa, porque con disimulo no pones mi silla ergonómica ahí donde estaba Julio. La vas poniendo, pues. La tiene Chema, pero se la estaba disputando gente que ni siquiera llevaba antigüedad en la compañía. No importa. Bueno, si Chema se sentó ahí, la mandamos quemar y conseguimos otra. ¿Y no iba a poder para el mambo la silla? Idiota. Hasta luego, señor. Un servicio social. La colada. 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 La colada.